... Es un gusto presentar a Rodolfo hoy. Manos del Uruguay, como todos conocemos, no necesita mucha presentación, pero es una empresa que es una ONG que arranca con el objetivo de inclusión social y que se destaca por la calidad de sus productos artesanales. Y que ha logrado una internacionalización que es envidia de muchas empresas que no son ONGs. Pero en este caso, siendo una ONG, parece que el mérito es aún mayor. Esto es un poco para comenzar y contarles un poquito cómo surge Manos del Uruguay, de qué se trata y los desafíos que tiene que enfrentar para salir adelante en los distintos mercados. Manos surge en 1968. Tiene una misión social que es brindar trabajo, oportunidades de desarrollo a la mujer en el medio rural, fundamentalmente, ese fue el inicio, después también se incorporaron las mujeres del interior del país que no necesariamente estaban en los lugares más apartados, pero fundamentalmente la mujer en el medio rural. Las personas que fundaron Manos se dieron cuenta que había una necesidad de trabajo muy importante para la mujer en el interior del país. En 1968, en el 70, en el 75, lo que ocurría era que no solamente la mujer estaba en la casa, sino que muchas veces los maridos no veían bien que ellas salieran a trabajar afuera. Si bien era un sustento, obviamente, que apoyaba al ingreso familiar, por la cultura, la tradición, naturalmente conservadora, era una cuestión que era todo un desafío. De esa manera, cuando se empezaron a nuclear en grupos y en cooperativas, empezaron a trabajar, primero de una forma muy precaria, hacían las prendas que a ellas les parecía. Como todo emprendimiento, comienza con muchas ganas y a veces poco criterio empresarial. Pero bueno, había una fuerza muy importante atrás, y lo que se hizo fue generar en Montevideo una central de servicios. Esa central de servicios era la que se encargaría y se encarga de todo lo que es la gestión de diseño, de desarrollo de producto, de comercialización, de administración, de planificación de la producción y, posteriormente, de las exportaciones. En primer lugar, estaba muy orientada al sistema cooperativo, cooperativas de producción. Con el paso de los años, eso, y fundamentalmente en los últimos años, eso se ha ido modificando y ya es un régimen más mixto, porque hay gente que trabaja en cooperativas y hay gente que trabaja en grupos no cooperativas. Eso es un poco por las propias intenciones de las personas. Hay muchos que dicen, yo quiero tejer, quiero tejer bien, quiero hacer las cosas bien, pero no quiero formar parte de una cooperativa. Pero vamos a armar un grupo, etcétera. Digo, se cumple igual con la misión social, que es que la gente del interior reciba el trabajo. Y cuando nosotros vemos esto sin llevarlo a números y sin llevarlo a costos, parece una idea muy interesante. Logísticamente es muy complicado, porque tú tenés grupos diseminados en todo el interior del país. La planificación y el diseño se hacen en Montevideo. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Ralph Lauren nos encarga cinco modelos de suéteres para la temporada. En la central, bueno, la negociación de precios, o sea, naturalmente va, se muestran presentaciones, etcétera, hasta que se llega al pedido concreto. En ese momento, hay todo un proceso que comienza con el trabajo de muestras, desarrollo, producto aprobado. Se envía un prototipo a cada uno de los grupos que va a trabajar con tal prenda. Se compra la materia prima, se tiñe, se hila, se tiñe. Y hay que llevar la materia prima a, supongamos, fraile muerto. En fraile muerto, tiñen, vuelve a Montevideo. Montevideo va a Baltasar Brun, donde se teje. Vuelve a Montevideo. Los costos se multiplican muchísimo, porque hay un tema de ineficiencias. Obviamente, además, los temas de calidad son más difíciles de manejar cuando son varios grupos que cuando es uno, pero ahí está donde nos vamos a la misión de manos. Sería mucho más eficaz poner un galpón en las afueras de Montevideo con un capataz. No hay que hacer un MBA para ver que es más fácil. Pero tú ahí no estás cumpliendo con la misión social, que es llevarle el trabajo a donde está la persona. ¿Por qué? Cuando estas señoras están en pueblitos alejados, no hay trabajo ahí. No importa que venga Microsoft o que venga Toyota, nunca van a tener trabajo. Hay gente que hoy no puede tener otras alternativas de trabajo que no sean trabajos manuales o con una baja formación y preparación técnica, académica. Entonces, ¿cuál es la salida para esa gente? Y bueno, nos vamos a Montevideo. La familia dice, nos vamos a Montevideo. ¿Y eso qué quiere decir eso? Este, que seguro que vienen al centro y van a pocitos y viven en... No, no. Terminan en lugares carenciados, muy carenciados. Trabajan en una fábrica, vamos a suponer que tienen suerte y tienen un correcto trabajo en una fábrica donde tienen un sueldo bajo, bajo, pero de acorde a las posibilidades de esa persona. Tienen que pagar un alquiler, que donde estaba no pagaba. ¿Sí? Y además, ¿con quién quedan los hijos? Porque cuando estás en el pueblito, tus hijos quedan con... En ese caso, quedan con el marido, que si no está trabajando y si no quedan con la hermana, o que quedan con la sueldo, o que quedan con los vecinos. La pobreza en el interior es distinto a la pobreza en las ciudades grandes. No quiere decir que no haya delincuencia, no quiere decir que no haya lugares muy embromados. Pero el contexto es mucho más contenedor de las familias que en las ciudades. Entonces, si la idea es que todo lo que está afuera es ineficiente y hay que cerrarlo, lo que queda es, bueno, una Montevideo más grande de lo que es y con gente que queda aislada. Y además, con ese nivel bajo de ingresos que va a tener esa artesana, salvo que sea muy buena, o salvo que se dedique a teñir, que eso se paga mejor. Porque, a ver, las artesanas ganan poco en todas partes del mundo. El trabajo artesanal, en términos efectivos de dinero, se paga poco porque, obviamente, estamos en el siglo XXI. Las artesanas uruguayas ganan poco. En dólares ganan mucho más que las artesanas chinas. Pero en términos reales, para vivir es poco. Pero hay otras cosas. Estás haciendo un trabajo en donde a la mujer le gusta hacerlo, siente que está haciendo algo lindo, siente que está haciendo algo valioso y está en un contexto mucho más agradable y mucho más amigable. Con lo cual, la calidad de vida también es mejor. Y sus hijos están, al menos, cerca, controlados, cerca de la madre. Entonces, por eso es el, estos altos costos que tiene Manos, fundamentalmente en lo que tiene que ver con la distribución de sus centros de producción. Bien. Pasan los años, Manos recibe algunos proyectos de ayuda de la Fundación Interamericana, del BID, porque lo veían como un proyecto interesante, atractivo, para impulsar y para apoyar. Y con idas y venidas, se va consolidando. Sigue siendo hoy lo mismo, una organización sin fines de lucro, con los mismos fines. Pero a veces hay que cambiar las formas. Porque cambia el mercado, cambia el mundo. 45 años, para una organización uruguaya es mucho tiempo. 45 años en Uruguay es bastante tiempo. Y en ese tiempo cambiaron mucho las cosas. Yo entré en Manos hace 15 años. Había fundamentalmente una organización enfocada en la producción. Enfocada en nosotros podemos hacer esto. Ahora hay que venderlo. ¿Sí? Está bueno si es petróleo, pero si no, no está tan bueno. Entonces, bueno, hubo que llegar a pensar en el cliente primero. ¿Qué es lo que quiere mi cliente? ¿Quién es mi cliente? Y ahí aprendimos que, como Manos es una pyme, el mercado uruguayo es reducido, y Manos trabaja en un nicho de mercado. Los volúmenes son pequeños. Entonces, es bastante alta especialización para algunos mercados, pero no alcanza con un mercado. Entonces, tuvimos que salir a buscar ese nicho en distintos lugares. Manos trabaja fundamentalmente con lana, esa materia prima uruguaya, que Manos desde hace un par de años está tratando como de explicarle a la gente las ventajas, las cualidades que tiene esta fibra. La gran mayoría de la lana uruguaya, más del 95% se exporta en top. Casi toda se va para China. 96, 97, capaz que hasta el 98%. Se va del Uruguay. La industria textil uruguaya tradicional se derrumbó por temas de competitividad, por temas de eficiencia, por temas de... Se derrumbó. Y eso para Manos es un problema, porque la cadena de valor y la cadena de distribución se vio fuertemente afectada. Hoy las hilanderías que quedan son muy precarias, están tecleando todo el tiempo, porque no hay espacio para grandes tejedurías, grandes hilanderías. Entonces es todo medio tipo boutique. Ahora abre Pailana, abrió Pailana, reabrió, con apoyo del gobierno, y estamos tratando de trabajar con ellos para que desarrollen hilados. O sea, nosotros decimos, queremos este hilado, a ver si lo pueden hacer, porque si no, se corta la cadena de abastecimiento. Ese es un, digamos, que es un talón de Aquiles bien fuerte que hay para la industria desde el punto de vista textil aquí en el Uruguay. Es un problema serio. Pero, bueno, empezamos a buscar mercados. Y decíamos, Manos nunca va a poder competir en costos. Nunca. Es imposible. No tenemos escala. Uruguay es un país caro. Ya en aquel momento era un país caro. Ahora, mejor no hablamos. Entonces, ¿quién puede pagar nuestros productos? A ver, les gustan y los pueden pagar. Y, bueno, empezamos a recorrer. Manos ya tenía una tradición exportadora desde hace más de 30 años. Pero era como esfuerzos muy aislados. Visitamos a la gente de Ralph Lauren. De a poquito empezamos a generar un flujo constante de trabajo. Hicimos lo propio con Dona Karan en aquel momento. Con muchas otras empresas americanas que en este momento no recuerdo en qué años cada una. Llegamos a ir a Nordstrom. Es una gran tienda de departamentos que hay en la costa oeste, en Seattle. Había un catálogo que se llama Eddie Bauer. Estuvimos en catálogos. O sea, buscamos muchos lugares. En determinado momento nos dimos cuenta que no solamente nuestros productos eran algo que les interesaba. Porque nosotros podíamos hacer producciones pequeñas, productos bien lindos, pero en producciones pequeñas. No exigíamos cantidades enormes. Al ser artesanal, más allá de los costos asociados a la compra de la materia prima y el teñido, naturalmente no es lo mismo hacer 500 que hacer 2.000 porque la propia artesana empieza a agarrar como un training para esa prenda. Pero no necesitamos hacer grandes cantidades. Y muchas veces para productos tan específicos los clientes decían que bueno, me podían hacer 500 de este, 500 de este, 300 de este. Para nosotros 500 estaba bárbaro. Vas a China, decís 500, 500.000, te dicen, no, como que le decís 500, lo empiezan a tejer y cuando se despiertan ya hicieron 3.000. Es así, digo, manejan, tienen una capacidad de producción fantástica y una calidad cada vez mejor. Muy buena calidad en China, muy buena calidad. En China tú encontrás todo, pésima calidad, regular calidad, buena y muy buena. Pero de todas maneras, incluso en la muy buena, cantidades muy chicas como que no les gusta. Entonces, eso nos permitía tener un muy buen contacto con estas empresas que querían flexibilidad. Y además, otro valor agregado que le dábamos y que cada vez me doy más cuenta es muy importante, es el intercambio con el equipo de diseño de manos. Yo viajé muchas veces con las diseñadoras de manos a visitar clientes, yo no sé, nada de moda, nada, nada, nada. Pero ellas saben mucho, mucho, mucho. Entonces, cuando los he visitado de los clientes, obviamente para negociar y para ver, yo veo interactuar a la gente de Banana Republic, de Chanel, de Ralph Lauren, tienen absolutamente igual, igual con las diseñadoras uruguayas, absolutamente. Con una ventaja que tenemos nosotros, que es, como son tan chicas las empresas uruguayas, en este caso la diseñadora, conoce más de todo el proceso, conoce más de cómo es desde el punto de vista técnico, no porque sepa tejer, sino porque está con la tejedora explicándole, conoce más desde el punto de vista de la posibilidad de hacerlo en producción y es un tema de supervivencia, no es porque somos brillantes, ¿no? Allá es mucho más, bueno, la mujer dice, yo soy diseñadora, está, tengo que cumplir con esto, estos diseños y listo. Eso te permite una flexibilidad muy importante y un poder decirle a la diseñadora allá, che, no, pero esto que me decís, yo no sé si lo van a poder hacer y se ahorran tiempos, el hecho de que naturalmente hablan inglés es fundamental y bueno, entonces, ¿qué pasa? Hacemos presentaciones, las diseñadoras llevan presentaciones y a ellos les sirve todo eso que reciben, por muy poquita plata, por muy poquita plata, reciben eso, por supuesto, muchos lo aprovechan y lo trabajan con otra gente, ¿sí? porque eso es así, pero les interesa seguir. En algunos casos ha sido realmente burdo y no hemos trabajado más con gente que directamente agarra así, mandame, mandame, mandame y después ves la misma prenda, mismo color, hecho en otro lado. Eso es horrible. Pero bueno, hay gente que trabaja así. Estas marcas que dije no. Desde hace unos años en Uruguay estamos viendo que se habla de la responsabilidad social y por suerte mucha gente lo hace porque lo siente y porque lo ve como una ventaja competitiva. Hay otros que lo hacen porque desde el punto de vista de comunicación suena lindo, es decir, que te interesa. Manos tiene la responsabilidad social en el ADN, desde el principio. Hace poco, un par, dos, tres años integramos una red mundial de comercio justo y de hecho algunos de los clientes que les mencioné tienen especial interés en trabajar con Manos porque forma parte este, acá tengo una cosa para mostrarles. miren, esto son grifas para dos marcas en la cual el cliente nos permitió nos permitió poner la grifa de manos en su colección. Por ejemplo, esto es, acá explica Manos is a non-profit organization en Uruguay y lean en manos.com.oy como una pequeña línea en este caso es Mark Jacobs, Mark Jacobs es una súper empresa americana que forma parte de un grupo muy grande y también dice es una non-profit esto es realmente muy bueno poderlo tener y es muy difícil y no siempre los clientes lo van a poder manejar, nosotros desde el punto de vista estratégico comercial no tenemos fuerza porque trabajando con estas marcas el producto va con origen Uruguay pero nada más no dice manos entonces hoy te contratan mañana te contratan y se acabó el problema eso es así pero en algunos casos han permitido incluso poner alguna línea porque no nos ven ni como un competidor nada al revés lo ven como algo que ellos están apoyando ahí hay un eje interesante en esto después para el mercado uruguayo desde el principio las prendas de manos de Uruguay tienen cada una un hang tag con el nombre de la artesana que lo hizo entonces tú te compras un suéter y se lo hizo Verónica en Totoral del Sauce es una cosa que te da una proximidad porque manos lo que busca es eso la persona que hay atrás entonces es bien interesante cuando vos vas al interior ves el pueblito ves la señora tejiendo una prenda y esa prenda termina en Londres en una super tienda donde cobran nosotros mandamos muchas veces el digamos el nosotros engrifamos aquí en Uruguay a ver si acá tengo nosotros tenemos acá por ejemplo en FOB 130 dólares 150 80 ese es el precio FOB de una prenda en términos internacionales son altos hemos vendido FOB más altos cuando ves que allá lo ponen a 600 dólares esa señora lo hizo con sus manos y esta señora lo cobra en 600 dólares lo compra en 600 dólares entonces es como bastante fuerte eso y está bueno porque bueno obviamente nosotros no cobramos eso y la artesana mucho menos pero se puede hacer ese gran salto obviamente esta gente invierte muchísimo en publicidad invierte en desarrollo de marca y por eso pueden cobrar las prendas a los precios que los cobran nos pasó con Stella McCartney Stella McCartney es hija de Paul McCartney y creó una marca realmente muy buena que ahora forma parte no sé si es el grupo Gucci o Louis Vuitton siempre me los confundo Marc Jacobs es de una Stella es del otro son grandes conglomerados de marcas de lujo que incluyen no sé Héctor tú conoces los holdings estos Louis Vuitton es Moe Genesí de la empresa Moe Genesí Moe Genesí Moe Genesí y Genesí de la empresa toda la misma empresa entonces este Stella McCartney un día le hicimos una prenda que le marcábamos acá el precio y ella la vendía en Londres a 900 libras claro vos ves eso y decís primero como alguien se puede comprar esto es lindísima la prenda realmente muy linda 900 libras es mucha plata lana no oro lana porque capaz que si es con oro así que bueno la oferta es el producto especial mucho desarrollo de producto mucho mucho no te podés quedar un momento y el servicio de desarrollo de producto que le das al cliente o sea van de la mano las dos cosas después aquí para el mercado uruguayo lo que Manos quiere es ser un referente de identidad nacional él decía Héctor decía bueno cuando viene un extranjero o cuando me voy para el exterior nosotros lo que queremos es que la gente tenga claro que Manos es de todos nosotros es en realidad de las artesanas pero en una forma mucho más profunda es de todos nosotros porque nosotros queremos verla como una marca país pero más como un emblema de que acá se pueden hacer cosas buenas y como vimos eran señoras humildes se puede hacer buena calidad con la artesanía la artesanía no es algo que hay que despreciar lo que hay que buscar es que sea buena porque hay artesanía buena y artesanía mala entonces nosotros lo que queremos es ser referentes en eso desarrollar la artesanía uruguaya de calidad porque vos con eso trabajas con talleres estás generando una fuente de trabajo de gente que hace lo que le gusta hacer pero le estás exigiendo una determinada calidad para que pueda comercializar los productos con manos y eso es mejorar mejorar y perfeccionarse entonces no es que se apoya la artesanía no se apoya el desarrollo de la artesanía buena esos son los productos no textiles que se venden que en este momento no se exportan porque manos no se está haciendo cargo de los posibles problemas de calidad que pueda tener un taller de artesanos porque no los gestionamos nosotros si hacemos el control de calidad naturalmente si no no se pueden vender en los locales de manos pero ahora estamos empezando a trabajar con el sitio de venta online que tenemos para el exterior si ustedes viajan entren en manos.com.uy y los va a derivar a un sitio online es solo para la gente que está fuera del país por el momento y ahí estamos incorporando y vamos a incorporar una línea importante de artesanías no textiles entonces nosotros no queremos ser una organización que le vende a los turistas y a los uruguayos que le regalan a los turistas le queremos vender a los uruguayos y fundamentalmente a las uruguayas porque manos es básicamente prendas femeninas tiene algunas prendas de hombre pero básicamente prendas femeninas el problema que hay es que es muy estacional porque lo mejor que podemos hacer es con lana y mezclas de lana y el invierno es corto hacemos producciones para algodón que son muy lindas con algodón y lino son muy lindas pero la competencia es mucho más grande y los precios son mucho más bajos de las alternativas entonces bueno a mí me importa mucho además la presencia de Héctor porque a nosotros nos pasa de repente estamos vendiendo una prenda en un local de manos a 3.500 pesos esa misma prenda muy parecida se vende en otra boutique en 3.800 y la gente asocia que esa prenda en manos es cara yo entiendo que ahí hay un tema de que no no le ponen a manos el valor que manos cree que tiene o no lo sabemos comunicar o en definitiva no lo asocian con una una alternativa que tiene productos de última moda a ver trabajamos con las empresas más importantes del mundo desde el nacimiento de las prendas así que tema de producto no es entonces ese es un tema que también nos nos importa por otro lado el tema de precios evidentemente cuando esa prenda el vecino la vende a 300 pesos más que nosotros le gana muchísimo más le importa los márgenes son muchísimo más altos acá el costo de producir en Uruguay es muy elevado extremadamente elevado entonces por un lado estamos viendo aspectos que hacen a la cuestión social y por otro lado estamos viendo aspectos que hacen a la cuestión empresarial a los productos a la estrategia yo pensaba el otro día estábamos hablando si Manos no estuviera si Manos no estuviera otro ocuparía ese lugar tal vez desde el punto de vista del mercado indudablemente eso es eso es así pero acá en el Uruguay para exportar es capaz que ya no se exportaría de Uruguay tanto ese tipo de productos pero cuál es el costo social cuál es el costo social de que esas 300 mujeres que están afuera con su familia más los 200 150 artesanos que hay más las otras 200 artesanas que vienen en momentos afrales se quedan sin esa cadena de trabajo o sea hay una serie de costos que son difíciles de medir al menos para mí y es lo que le hace bien al Uruguay de manos del Uruguay más allá de sus ineficiencias y de que es una una empresa sustentable pero precaria que depende mucho de los avatares del tipo de cambio por ejemplo si hoy el dólar estaba a 23 la situación es distinta completamente distinta ¿sí? este porque hoy estamos exportando bien dentro de lo que es la capacidad de manos pero los márgenes son bajos por un tema de costos ¿sí? este claro vos decís tiene un costo alto tiene un margen bajo pero la artesana lo está produciendo y si produce lo cobra y si lo cobra puede ayudar a mantener a su familia eso es algo que en otro tipo de empresas capaz que no lo medís tanto ¿sí? no quiere decir que a las no ONG no le importe el personal no, para nada yo creo que en definitiva este los empresarios los emprendedores las empresas son las que llevan adelante los países ¿sí? este generar empleo por supuesto que tiene que tener algún tipo de regulación para que eso pero eso forma parte de lo que el papel del Estado pero este tipo de organizaciones que tienen un fin que es lograr la misión social y para lograrla tenés que ser eficiente como empresa y tenés que competir porque esto es competir porque en definitiva cuando yo voy a hablar con el señor que está la señora que está en Donacara ¿sí? que lindo mano no me sirve no me sirve y está bien que sea así lo que a mí me gustaría es que hubiera más apoyo para este tipo de organizaciones por parte no de este gobierno de todos los gobiernos que vean que vean que es lo que le da este tipo de organizaciones al Uruguay el costo que son 100 mil dólares 200 mil dólares subsidiar apoyar 300 mil ¿qué es lo que te da? por ejemplo ahora cuando hubo hay otro aspecto que tiene que ver yo les hablaba del problema que generaba las dificultades que tienen las hilanderías porque nos complica el abastecimiento hay otro problema que tiene que ver con las artesanas hace 30 años estaba bueno para una mujer rural ser tejedora porque había un oficio que lo aprendían de su madre de su tía estaban con la familia pero hoy no es cool no está bueno ser una tejedora en el interior es un embole para las chicas jóvenes en la imagen es computadora call center ¿sí? en la imagen en el aspiracional claro con nivel de preparación académica básica muy mala sin saber inglés digo eso no lo van a tener entonces hay un mundo real muy distinto al que nos manejamos todos los que estamos en negocios y en y con un nivel de repente de abstracción un poco más alto y bueno llegarle a esa gente con una fuente de trabajo es importante y bueno estamos viendo que se han perdido algunos de esos oficios todos los años capacita 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 con un costo demasiado alto la UTU no hizo nada abandonó esas cosas carreras técnicas cosas oficios hay escuelas de diseño está lleno de chicas que van a escuelas de diseño y hay diseñadoras excelentes todas quieren ser diseñadoras nadie quiere ser una modelista o una tejedora técnica especializada porque no está bueno mucho mejor decir que un colega un día en una reunión dice en el mundo diseñadores hay 10 todos los demás trabajan para ellos diseñadores exitosos que 10 es un decir en términos relativos entonces claro pero aspiracionalmente y bueno como las carreras de negocios como todo todos quieren ser el que está en determinado lugar pero hay mil trabajos que generan un impacto muy alto que si no están lo otro no se puede hacer si no tenemos carpinteros si no tenemos gente que haga cosas técnicas bueno pero alguien tiene que hacer algo para capacitar a esa gente si no se pierde ese oficio y bueno por suerte en el interior del país hay un acceso a la tecnología que antes no había hay un acceso a bueno por supuesto internet pero el primer salto más importante fue el celular capaz que más importante todavía porque era de una aislación el aislamiento era eso yo me acuerdo de las llamadas telefónicas cuando tenías que ir a un lugar a que te llamen y no sé qué era todo en la radio era todo muy romántico pero bueno eso cambió y las aspiraciones también se ha globalizado mucho más todo y la gente dice bueno yo aspiro a otra cosa entonces ese es un desafío que tiene que enfrentar manos y todas las empresas que se dedican a cosas artesanales y a oficios que tienen que ver con la realidad entonces eso cómo se puede compensar bueno capacitando porque hay gente que le sigue interesando yo quisiera ser tejedora pero no sé bueno hay que enseñarle pero de ahí a que pueda exportar para Ralph Lauren tiene que y se puede por supuesto que se puede pero tiene que meterle y enseñar cuesta y estaría bueno que existiera una UTU o algo por el estilo que sistemáticamente lo hiciera dale ah perdón me olvidé yo te preguntaba porque digo yo trabajo en la multinacional social ahí sí ahora podés cantar no no lo que te quería yo tenía mi botica hacía todo digo compraba las telas iba a Buenos Aires traía poderlos hacía yo la vidriera vendía la feria bueno hacía todo pero porque me gustaba y vengo de familias donde tienen tenían negocio y todo y tenía tejedoras en libertad por ejemplo que está lleno y ahora pensando digo yo a veces entro a manos del Uruguay digo porque mi hermana vive en Estados Unidos ella es ontóloga nada que ver con el ramo pero siempre vamos y yo veo que por ejemplo ahora tienen jarrones divinos más allá de que tú me decís que el fuerte es la lana y todo yo tengo dos preguntas viste que para mí son muy puntuales por ejemplo en cuanto a la capacitación de esa gente que está tan lejos porque fíjate que al tener también este poco acceso empresarial de preparación de muchos medios también de la luz que necesitan todos esos medios ¿ustedes le proveen esas cosas? por ejemplo ella te dice yo necesito una aguja no sé qué está bien es una buena pregunta ¿cómo las capacitas? porque están muy lejos está bien yo no expliqué algo que es está el grupo de tejedoras ellas no tienen que comprar la materia prima no tienen que comprar nada eso lo hace en manos desde la central les envía la materia prima con las herramientas que necesitan lo que pasa es que una vez que el grupo se estableció ya le deja las herramientas las máquinas de tejer manuales o las agujas o el telar artesanal todo eso pronto van instructoras ¿sí? porque digo ¿cómo capacitas a esa gente? porque tú viste que hay gente que ya no se dedican tanto a ¿qué se va a tentar? bueno es un problema me le hice unos escarpines a mi hijo y te digo cómo quedaron es un problema es que lo que pasa es que tejer o tejer bien digo es como todo cocinar cocinar bien digo son cosas que hay que hacerlas bien como todo barrer hay que barrer bien todo hay que hacerlo bien entonces para eso hay que enseñar y bueno o sea lo hacen tejedoras que saben y que saben enseñar pero el problema acá es encontrar gente que quiere aprender porque si la gente quiere aprender aprende si le das todas las herramientas le das los medios y pones una instructora nosotros por ejemplo trabajamos el año pasado y el otro y el otro con la fundación Logros capacitando un grupo en Baltasar Brum un grupo en Paso de los Toros y no sabían tejer obviamente hubo que invertir pero bueno tenían ganas de tejer tenían ganas de aprender ¿qué se hizo? se manda a la instructora se nos mandan las fichas se empieza a trabajar con ellas se vuelve a la semana esto es lo que espero a ver qué problemas tuviste estás sobre el asunto después empiezan a aprender a aprender hoy están trabajando para exportación entonces lo primero es tú tenés que enseñar a la gente que quiere aprender después si yo quisiera aprender a tejer les podría llevar 100 años que yo aprendiera algo o sea tenés que tener cierto talento ¿no? porque tenés que ir actualizándolas de alguna forma claro sí pero tenés una cosa básica primero entonces bueno una vez que está la intencionalidad y hay una cierta manualidad se enseña tampoco es construir un rascacielos en el desierto pero digo la capacitación es muy importante y tiene un costo más cuando es lejos tenías otra pregunta a lo que hacía referencia a los jarrones y eso eso es el trabajo con artesanos independientes porque Manos fomenta la artesanía de calidad eso no lo hace Manos trabaja en conjunto con un taller y de repente en muchas oportunidades se trabaja conjuntamente con el artesano y le dice mirá está muy bueno pero si vos le mejorás esta terminación claro porque vos lo ves con otros ojos y más que viajar esa gente no sale no lo hago yo bueno la persona que vaya digo sí claro pero no sabes que lo que le pasa muchas veces al artesano que yo supongo que a veces le pasará en una escala mucho más grande a otro tipo de emprendedores es que se acostumbran a hacer algo y eso es lo que quieren hacer y eso es lo que saben hacer por ejemplo hay artesanías fantásticas la tradición artesanal en América Latina en Bolivia en Perú es milenaria la manualidad es infinitamente mejor que acá pero ¿qué pasa? hacen lo mismo entonces si tú querés comprar el gorrito que tiene esto, esto, esto lo hacen durmiendo pero decís hace esto otro no solo que no lo saben hacer sino que no lo quieren hacer entonces claro si yo tengo un mercado de turismo gigantesco que viene y me va a comprar el mismo gorrito siempre vamos arriba pero si yo quiero llegarle a otra gente tengo que buscar formas de de enseñarle a hacer cosas distintas abrí una ronda de preguntas solos pero le vamos a pasar no, no, está perfecto le vamos a pasar el micrófono a Héctor para abrir un poco la ronda de preguntas de eso y seguimos con el resto queda abierta la ronda de preguntas yo te seguí atentamente a lo largo de todo este proceso que explicaste y más que una pregunta quiero acercarte una reflexión si me permites muchas gracias lo último que dijiste acerca de que los artesanos en América son excelentes ya sabés que no es cierto porque cualquiera que haya estado hace poco tiempo por ahí viajando te das cuenta que también en artesanías hay de todo y que te ofrecen como turista yo hace muy poco estuve en Bolivia y te ofrecen como te ven turista y te piensan que sos tarado más si nos pasó una cosa bastante desagradable al ser blancos altos y medios rubios nos ofrecían nos hablaban inglés y con un destrato bastante grande y esto tiene que ver con la educación y con la reflexión que quiero acercarte también si has ido a otros países ves que hay gente que está haciendo trabajos de barrido de calles y se tapan la cara esto es porque está muy desprestigiado y muy venido a menos todos los que tienen que son trabajos como servicio y tal vez nosotros debemos aprender aquí en América Latina que tenemos que aprender para esos servicios para atender yo soy docente y soy comunicadora y con posgrados y me interesa mucho este cruce entre la educación y la comunicación hace tiempo aquí en Uruguay había en educación primaria lo que era educación a distancia y educación a distancia que trabajaba de manera muy precaria enseñaba entre otras cosas a tejer enseñaba apicultura y eso se dejó y el problema que tenemos además es esta descoordinación y falta de comunicación entre unos lugares y otros de enseñanza esa educación a distancia que se llamaba se hacía justamente a distancia con los métodos más tradicionales más allá de que se iba a hacer algunos talleres presenciales y pasa esto que decía la compañera la colega pasa que por ahí hay niñas que sueñan con trabajar delante de una computadora o niñas que quieren ser diseñadoras pero nadie quiere coser nadie quiere bordar nadie quiere tejer nos perdimos el arroz con leche que sepa coser y que sepa bordar y bueno y nos perdimos también el arroz con leche casero y a lo mejor siendo un país pequeño o quiere ser chef o sommelier que ahora está de moda tenemos buenos vinos queremos ser sommelier antes que fabricantes de buenos vinos de repente tenemos que dedicarnos más a la artesanía y a lo mejor esta es una misión para la universidad también disculpame te agradezco mucho tus reflexiones muchas gracias perdón por el tiempo tomé demasiado cuando me refería a que la tradición artesanal en América Latina es muy buena lo mantengo la tradición es muy buena hay un acervo de conocimiento bueno después el tema de los niveles de calidad que hay tienen que ver con bueno lo que tú decís si sos un turista te tratan de vender esto te tratan de vender aquello pero digo es una cosa que está hay que se perfecciona se desarrolla pero es algo que está los uruguayos decimos hacer un asado bueno todos más o menos hacemos un asado que te quede rico que lo puedas hacer para 300 personas bueno esa es otra historia pero si evidentemente la educación y eso yo creo que es algo que acá desde la universidad siempre se está impulsando más allá de hecho la OR tiene un origen en apoyar oficios que es fundamental porque de eso se trataba a la gente que más ayudas es a la gente que tiene que salir adelante en el día a día y eso además genera emprendedores el poder hacer algo no es solo con ideas y yo creo que la responsabilidad que tenemos todos los que estamos a nivel de empresas directores gerentes empresarios independientes tenemos una responsabilidad porque tenemos tenemos el privilegio de tener una determinada formación y bueno eso hay que de algún modo volcarlo hay que volcarlo hay que devolverlo a la sociedad pero yo entiendo que está muy bien hacerlo ganando plata la empresa el lucro es muy importante en el caso de manos es sin fines de lucro lo que trata es de ser sustentable o sea no hay un accionista que se lleva el dinero pero digo las empresas tienen que ser eficientes tienen que ganar dinero y tiene que haber una responsabilidad hacia el resto de la sociedad pero los que estamos al frente y los que podemos manejar empresas tenemos una responsabilidad más importante que es ya que tenemos el privilegio de tener una determinada formación aquí en esta universidad se da excelente preparación en muchísimas cosas pero hay otras también bueno pero eso es lo que necesitamos para que Uruguay tenga lo que nos merecemos que somos los uruguayos no sé si hay alguna pregunta más una consulta me quedó una duda en la parte que tú decías que de repente los clientes aquí en Uruguay percibían como caro un tejido de repente de 3.500 pesos o algo así ¿a quién no le ha pasado o no ha escuchado alguna vez de que va a comprar algo en el exterior y después ve que lo compra no sé Stella McCartney y dice pero era de manos del Uruguay ¿no? ¿en qué está fallando manos en que nosotros los clientes percibamos como caro ese tejido a 3.500 pesos que se vende en el mundo yo creo que debemos estar fallando en muchas cosas cuando yo entré en manos escuchaba ah manos es muy lindo pero es muy caro ahora me siguen diciendo lo mismo a ver hemos hecho incluso grupo foco para trabajar un poco por eso digo estoy muy contento que está Héctor que capaz que algo saco de qué hacer uno de los factores que vimos es las personas que lo ven caro son personas que en realidad estaban buscando otra cosa la misma prenda de manos el mismo producto en una tienda más tipo boutique más cool esa misma prenda no es vista como cara porque nos pasa incluso nos pasó en épocas que éramos competitivos trabajábamos con Sara acá solo para la región yo estuve yo estuve en la coruña en Sara en la sede allá era como ir a la NASA pero es una cosa de otro planeta impresionante el centro de distribución es toda una cosa que no podés creer que sea vestimenta bueno y teníamos una prenda idéntica con otro color porque además ellos aceptaron porque era un diseño nuestro y la de ellos se vendía la nuestra no bueno porque ahí la gente iba a buscar eso en Sara es Sara buscan eso entonces tiene que ver yo no sé si en Sara pones un auto si se vende bien o una computadora no sé si se vende bien porque acá vendrá no pero dice mirá dice Apple bueno sí pero justo en Sara capaz que no probablemente hay algo de eso y después por otro lado en términos reales la oferta la oferta de vestimenta que tenemos en Uruguay es barata en términos relativos todo lo que viene de China todo lo que viene hay un montón de tiendas que ustedes ven que trabajan muy bien te podés comprar te podés vestir con precios razonables ahora obvio si querés marca si querés un determinado diseño esto es caro porque este es uno de los países más caros que conozco pero digo podés ir hasta hasta un supermercado a comprarte ropa correcta claro es otro mercado es otra cuestión entonces yo digo me quiero comprar un buzo decís tú para abrigarme me quiero comprar zapatos para no andar descalza pero si vos decís no yo quiero unas botas lindas bueno ahí vas a pagar más y entonces Manos no vende buzos vende una cosa más ¿Rodolfo? ahí sí primera pregunta hablaste varias veces de la competencia china pero que al mismo tiempo no eran competidores ¿cuáles son tus competidores hoy? para el mercado local internacional ahí está bueno también está muy buena la pregunta y yo les decía que nosotros trabajamos con distintos países le hablaba de Estados Unidos pero trabajamos también en Francia en Holanda en Holanda y en Bélgica estamos vendiendo bastante bien productos con nuestra marca y hago un pequeño paréntesis esos productos que vendemos con nuestra marca se venden muy bien a precios muy buenos obviamente que hay un distribuidor porque están en boutiques justamente donde la gente va a buscar ese tipo de productos nosotros aquí en los locales de Manos tenemos como un abanico nos gustaría tener locales más grandes pero bueno yendo al comentario de Luis China es el ya no es el competidor China es el líder en vestimenta y los demás todo medio que acomodamos el cuerpo en primer lugar Uruguay desde el punto de vista textil no es mala palabra hay una tradición uruguaya de exportaciones a Estados Unidos de muchos años y la gente que está en el rubro la grifa Uruguay es una buena cosa porque es algo específico sobre todo en lo referido a lana y tejido de punto uno al final cuando trabaja con estas empresas viste que al final el mundo se tachica porque vas a un nicho vas a un sector hablas con determinada gente ah sí sí Uruguay ah sí manos tiene nosotros estamos enfocados en un nicho de mercado donde se valora lo artesanal de buena calidad y sobre todo vieron ahí los tachos de teñido el teñido artesanal que es muy difícil de hacer el teñido de manos es un diferencial el teñido artesanal de manos es un diferencial que es muy difícil de encontrar hay pero es muy difícil de encontrar en el mundo por eso los colores son uno de los de los factores si yo me tengo que poner a pensar cuál sería un referente sería Italia alta calidad más especialización y una grifa cien veces mejor que Uruguay Uruguay no es una mala grifa pero Italia es mucho mejor porque estás diseño 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 en determinado momento los países del este de Europa con una gran capacidad una gran cultura de tejer enorme cultura de tejer mucha gente precios mucho más bajos que en Europa occidental pasan a ser la competencia para ese rango medio de productos porque cuando vas a lo ultra 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 caro no es manos lo que es súper lujo no es manos porque usan 100% cashmere ahí va mucho más por la fibra que por lo que hace 100% cashmere que acá no se produce entre que la traemos se nos va muy caro eso sí es muy Italia alguna cosa en Francia es una cosa más de boutique cuando vas a un nivel alto vos tenés Rumania tenés los países del este de Europa con una gran ventaja ellos van en tren llevan el producto unos kilómetros Europa no es tan grande aunque si la haces ampliada con Europa Oriental ya es más importante en tamaño en extensión desde el punto de vista logístico es digamos que tiene una ventaja importante entonces nuestra competencia yo diría que Ralph Lauren la gran mayoría de las cosas las compra en China muy buenas buenas y regulares malas no tiene ¿sí? compra algunas en Italia compra unas poquitas en Uruguay además hay una cosa a las tiendas importantes la gente por algún motivo que debe tener más que ver con discriminación que con otra cosa ver que la grifa dice China en Ralph Lauren a la gente le hace como una especie de cosquillas ¿sí? y eso para mí es un tema más que nada de discriminación porque si llegaste a un nivel de calidad determinado no importa si lo hiciste en China o lo hiciste en Sudán o lo hiciste en Suiza es esa calidad ah pero estas cosas chinas ¿cómo puede ser? marcas inglesas Mulberry Pringle of Scotland todas unas cosas así no podemos tener cosas chinas acá porque va contra lo que decimos ¿no? entonces hay un poco de eso y China en su momento tuvo productos de muy mala calidad y muy bajo precio hoy son un poquito más caros pero son regalados y tienen buena calidad entonces para mí la competencia en términos de costos ya no es China porque ellos ya cuando le compran a manos dicen yo ya sé que el otro me sale la mitad digo lo dicen así pero a ver si me podés hacer esto ahora en Europa cuando las alternativas están ahí cerquita incluso ellos tienen la posibilidad de viajar e ir nosotros nos pasó con un cliente en Europa que tuvimos un buen éxito con el producto pero desde el punto de vista logístico no servía porque ellos tenían la sede central en una de las ciudades más importantes en París el centro de distribución lo tenían en Italia y no me acuerdo que más la parte de costos en en Suiza entonces pensar en Uruguay no vamos a comprar en Romagna porque para ellos mismos viajar el ir nosotros vamos permanentemente a Nueva York y ellos no vienen los hemos traído pero ellos no vienen pero hay como una proximidad cultural incluso interesante y de hecho les sigue costando a los americanos vos vas a Ralph Lauren y hay diseñadoras japonesas chinas, italianas, alemanas de todos lados americanos por supuesto les cuesta la interacción con los chinos todavía a nivel de desarrollo de producto les cuesta les cuesta sienten como que hay una distancia que todavía cuesta llevar ¿qué tal Rodolfo? me llamó la atención y te pregunto que tú comentaste que obviamente la relación con el sistema con las cooperativas de producción pero que no obstante en los últimos tiempos había habido como una disminución de las mismas me gustaría saber si nos podrías decir muy sucintamente por qué si fue una desmotivación de ustedes buscando otro tipo de empresas si se encontraron con algún tipo de escollo de problemática que prefirieron buscar otro tipo de naturaleza jurídica porque en lo personal me interesa el sistema y como filosóficamente están muy alineados gracias yo no soy la persona más idónea para hablar del sistema cooperativo en sí lo que sí les puedo contar es qué es lo que ha ocurrido en Manos y qué es lo que vemos en definitiva Manos hizo los mayores esfuerzos para mantener el sistema cooperativo lo más fuerte posible una y otra vez y otra vez lo que nos encontrábamos es que de parte de las cooperativas de parte de las personas que podían ingresar a una cooperativa no había interés el interés prioritario es yo prefiero ser empleada de bueno no tiene empleadas en el interior de hecho yo soy el gerente general de manos de Uruguay y yo no puedo ir a una cooperativa y despedir a una artesana sí lo puedo hacer con los locales de venta con el personal de la central de servicios pero en las cooperativas hay autoridades que ellas eligen a la comisión directiva que son mis jefes ahora empieza a haber un desinterés de formar parte de un sistema cooperativo yo creo que hay dos factores uno es la escala una cooperativa funciona cuando son muchas y otra es el liderazgo para mí que haya un líder muy potente la cooperativa genera ese concepto después hay gente que empieza a sentir bueno pero yo estoy trabajando en una cooperativa pero ella no trabaja tanto y termina cobrando muy parecido que yo y ella no tanto y entonces dice ¿para qué me estoy esforzando por los demás? ahora las cooperativas que son eficientes funcionan como cualquier grupo como si estuvieran un gerente trabajan perfectamente bien pero depende mucho de la figura que tenés en el lugar eso es lo que nos ha pasado de nosotros Rodolfo a ver una pregunta más y no sé si tenemos mucho más mira y más todavía si yo tengo el tiempo que ustedes dispongan siempre hablamos de mercados internacionales y te vas a Estados Unidos a Europa hay alguna posibilidad en la región yo pienso en San Pablo como una Manhattan a ver mira si a manos le faltan recursos humanos para poder desarrollar esos mercados y de hecho le faltan recursos productivos para atender esos mercados entonces nosotros tratamos de concentrarnos en los mercados más seguros de precios más altos manos trabajó mucho con Argentina manos de hecho tiene un reconocimiento en la Argentina muy bueno mejor que acá muy bueno este hace un par de años tres años nosotros íbamos siempre dije no 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 si tuvimos suerte porque yo me asusté la verdad me asusté digo las cosas que estaba viendo no me estaban gustando y bueno por suerte no estamos exportando a Argentina colegas que han exportado y no han cobrado y no han podido enviar entonces la región ahora Chile es muy interesante Chile es muy interesante el problema es que para la región para la región estamos caros a ver Brasil puede pagar precios muy altos pero no son los mismos precios que puede pagar Alemania ¿no? por supuesto que nicho de mercado hay Brasil si manos fuera manos de Brasil o manos de Argentina sería fantástico pero bueno hola buen día hola básicamente una duda tú decías hoy que lo que se le paga como remuneración salarial a las artesanas es 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 un dinero bastante bajo o sea el salario de las artesanas es a destajo no es un salario está bien a destajo yo digo cuando tú decías hoy que en esto de seguir replicando el negocio y de que tenían un problema por el lado de que con el paso del tiempo hay menos personas menos artesanas interesadas en llevar a cabo esta actividad me surge la duda que cualquier trabajador por baja capacitación que tenga exige una mejor remuneración ¿verdad? sí entonces me parece hasta bastante lógico que estas jóvenes cuando tienen un horizonte y piensan qué es lo que quieren hacer seguramente estén dispuestas a capacitarse un poco más pero a cambio de una remuneración mayor sin duda entonces lo encuentro como bastante lógico si bien entiendo la misión y esto es como que surge al revés de una baja capacitación y de personas que no tienen posibilidades de acceder a otros trabajos bueno acceden a este a una remuneración muy baja entonces me parece que y obviamente yo no no estoy descubriendo nada seguramente ustedes lo tengan muy claro el talón de Aquiles esté un poco ahí y quizás la fórmula estaría en tratar de que esa remuneración vaya aumentando claramente hay un tema de que hay que crear todo un soporte y un backup y actividades de apoyo que hagan que justamente Mano se haya transformado de ser básicamente una cooperativa de personas que producían a una cooperativa de personas que quieren vender ¿verdad? y a eso hay que ponerle mucho de la otra parte por lo tanto me gustaría saber no sé si tienen cuantificado qué relación hay entre la remuneración que tienen estas artesanas de lo que es el precio final de la prenda porque un poco nos daría también la idea de ese talón de Aquiles que tiene este negocio o esta actividad que seguramente no incentiva a las personas a que quieran ser tejedoras sino que quieran ser diseñadoras quieran ser vendedoras o quieran ser cualquier otra actividad menos tejedora una de las de las gracias una de las cosas que uno a veces ve es que hay personas que dicen pa esta prenda sale 2000 pesos ¿cuánto le pagarán a la artesana? ¿no? cuando vas a Ralph Lauren en Nueva York y ves una prenda de 500 dólares no decís ¿cuánto sale esta prenda? ¿cuánto le pagarán a la artesana china o artesano chino para hacerlo? hay una brecha muy grande lo que pasa que no es un tema de cuantificarlo en términos de porcentaje sino es un tema de realidad de costos si tú estás en un local en el shopping center hay un alquiler que tenés que pagar hay un personal que tenés que tener 12 horas por día durante 363 días al año la luz etcétera los impuestos o sea hay una serie de costos que están asociados a eso respecto al ingreso de la artesana curiosamente la artesana que mejor trabaja gana más y esa siempre quiere trabajar más siempre y la que gana más es la que está más preparada porque le saca mayor provecho a la prenda ¿qué quiere decir? un ejemplo en el departamento técnico se decide que después de estudiar un prototipo y hacerlo una vez dos veces determinada prenda lleva 15 horas ¿sí? 15 horas claro es en un entorno más chico con una tejedora de un nivel más alto entonces se estima bueno una tejedora promedio ¿cuánto le puede llevar? un 20% más ¿sí? 18 horas pero además teniendo en cuenta que están en el interior y tienen 20 horas ¿sí? entonces la prenda se hace en 15 pero se estima 20 para dar un margen una buena tejedora la va a hacer en 15 ¿sí? pero va a cobrar por 20 ¿sí? entonces ahí la clave es qué tan buena es a las artesanas que peor les va es a las que son peores artesanas ¿sí? después hay otras manualidades como el telar por ejemplo el telar artesanal este en donde el ingreso es más alto ¿sí? es más alto porque rinde más es más productivo el proceso y hay otras que ganan mucho más que son las teñidoras porque ahí el rendimiento es mucho más alto entonces tiene mucho que ver con la manualidad y con la destreza las mejores artesanas son las que ganan más y son las que quieren trabajar más lo que se busca es que las otras se capaciten para llegar a ese nivel de productividad ¿sí? y también se busca reclutar a otras que puedan también ir mejorando en su nivel y algunas que son jóvenes obviamente porque hay algunas que son muy buenas pero son muy veteranas y ya la vista no es lo mismo y bueno es así ahora hay otra cosa en lo que tú decís que yo no mencioné y es la zafralidad uno de los problemas que tenemos en manos y que tiene la industria textil está bueno tu comentario porque de esa manera lo puedo traer es que todas las personas solemos querer tener un trabajo seguro todos los meses del año y acá lamentablemente se da un trabajo absolutamente descomunal durante 5 o 6 meses en donde aunque seas muy buena tejedora a ver no puedes tejer con los pies entonces digo llegaste a un hasta donde llegaste ahí se necesitan más ¿no? si no es un tema industrial una máquina ahí sí se puede pero es bien zafral entonces nosotros lo que hacemos para agrandar la zafra es ahora estamos produciendo y en este momento estamos embarcando a partir de ahora para el hemisferio norte cuando terminamos de producir empezamos a producir para el mercado local ¿sí? sería bárbaro tener clientes fuertes en Australia o en Sudáfrica y era muy bueno cuando era en Argentina porque era en nuestro mismo invierno entonces ahí la persona tiene todo el año de trabajo y eso es lo que todos quieren y a veces es difícil de dar eso pero indudablemente perdón indudablemente el ingreso de la artesana es un factor importantísimo en el momento de motivar y por eso es que también lo que nosotros buscamos es que cuando se generen se generan y estamos tratando de buscar algún proyecto que nos ayude a que cuando capacitamos la persona que es capacitada tenga un ingreso por capacitarse pequeño porque entonces el incentivo cuando vos no sabés tejer al principio decir yo de esto no voy a vivir nunca capaz que te lleva cuatro meses y después sí entonces que que haya algún tipo de apoyo ¿sí? a la persona que está aprendiendo para que tenga la motivación de aprender y después claro la calidad etcétera si no tenés calidad no podemos pero ese cuestionamiento que tú haces es algo que nos hacemos permanentemente y nos encantaría tener la solución me habían pasado el micrófono porque había pedido la palabra también para hacer una pregunta pero mi pregunta iba también muy alineada a lo que plantea el colega y también un poco por curiosidad ¿cuánto sería en promedio si hay algún valor que se pueda decir que cada artesana o que una artesana promedio gana por hora de su trabajo digamos para sacar para ver que tan atractivo puede llegar a ser incluso para las hijas de esas artesanas yo te lo diría más que por hora te diría que una artesana una tejedora de manos puede sacar 7000 pesos al mes una teñidora puede sacar 18 20 una teladora puede sacar 8 10 11 pero estamos hablando no es que es un trabajo de 8 horas en una oficina muchos se hacen en centros en centros de trabajo y muchos se hace también algo se hace en la casa también entonces los tiempos es difícil de medir se mide por horas de prenda pero no el tiempo que le lleva a la persona pero ese es el entorno yo quisiera hacer un contar alguna cosita como reflexión final dos anécdotas una es que porque me citaste un par de veces este yo compré una bermuda en Abercrombie en Fitch en Estados Unidos pagué 52 dólares y después fui a Walmart y fui vestido con mi bermuda de 52 dólares de Abercrombie y en Walmart me la encontré la misma bermuda a 11 dólares y era la misma porque yo justo tenía puesta la bermuda o sea que no era mi recuerdo de la bermuda la tenía puesta y la comparaba entonces el tema del del valor de una marca claramente es muy importante y que asociamos con la marca tú preguntabas hoy por qué porque a Manos se le considera caro a 3.500 cuando hay una prenda igual de 3.800 y de repente no bueno tal vez hay que preguntarse un poco qué asociamos los uruguayos y a mí me parece porque yo me sentí muy sorprendido al ver a Ralph Lauren a Dona Karan en fin un montón de marcas muy prestigiosas que estoy seguro que los uruguayos no saben que comprando Manos del Uruguay están comprando la calidad de Dona Karan que de repente el mismo uruguayo viaja a Nueva York o a Miami y está dispuesto a pagar 500 dólares por esas prendas tal vez sería una buena idea comunicarlo porque me parece que aprendimos mucho sobre la calidad y cómo se aprecia al resto del mundo y otro cuento simplemente yo hace 20 años trabajé en una empresa que se llamaba Conquer que producimos cinturones para las mismas marcas también para Dona Karan para Structure The Limited para Macy's para Gant o sea marcas también de primera línea y vendíamos 20 millones de dólares de hace 20 años no de ahora éramos 500 personas trabajando en un galpón en Maroñas como tú decías y bueno fruto del encarecimiento de nuestra mano de obra a mí me tocó despedir 250 personas 70 personas en dos meses la verdad que fueron los peores meses de mi vida gente que yo apreciaba mucho y la solución que daba la accionista en aquel momento era bueno Héctor andate a China y abrí una empresa allá cosa que yo no acepté porque no quería dejar el país y un camino que intentamos explorar fue el de mano justamente fuimos me acuerdo a Paso de los Toros hablamos con la intendencia a ver si nos salió un local etcétera y el modelo que queríamos copiar era el de era el de manos de Uruguay y después el accionista no estuvo de acuerdo dijo no, no, no vamos a abrir en China y otra cosa hizo bien hizo bien como tú bien decís si el fin es empresarial hizo bien si el fin es la inclusión social y proteger el trabajo rural me parece que eso es el diferencial que ustedes están haciendo y que por suerte hoy en día el mundo lo valora y la gente hoy está dispuesta a pagar y por eso estas grifas ponen manos del Uruguay trabajo rural en villages decía ahí por suerte hoy en día el mundo lo valora así que creo que en nombre de todos podemos felicitar a manos del Uruguay por la gestión y por el orgullo que representa para todos ver prendas nuestras en el exterior bueno, muchas gracias y gracias gracias gracias